¡Dentro! No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Los bancos quiebran, los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos empequeñece y solo decimos por favor, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea, mi vida tiene un valor. Quiero que ahora se levanten todos, que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¡Estoy más que harta! ¡Y no quiero seguir soportándolo! ¡Ya estamos aquí! ¡Bienvenido a Carnicru Cruda y Álbum! ¡Adiós por un peligro, exacto, innovación y... Soy un ser humano, maldita sea! ¡Mi vida tiene un valor! Estoy más que harto de que me traten como si fuera una res, una cosa, un gasto, un desecho, un estorbo, una carga sobre la que descargar los golpes, los recortes y las descargas eléctricas. Estoy más que harto de que carguen sus culpas en mis hombros y su falta de conciencia sobre mi conciencia. Estoy más que harto de que descarguen su violencia y su miedo en mis espaldas. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Estoy más que harto de que me digan que he vivido por encima de mis posibilidades los que me han dejado sin ellas. Estoy más que harto de que me digan que me rescatan cuando me secuestran. De que me digan que llueve cuando me mean encima. Estoy más que harto de que me digan que soy yo el que mea fuera del tiesto. De que soy yo el antisistema a los mismos que se mean en todos y cada uno de nosotros. Estoy más que harto de que me mientan, me estafen, me estrangulen, me acobarden, me hieran, me desprecien, me deprecien, me rebajen, me dejen. Soy un ciudadano, maldita sea, mi voto tiene un valor. Estoy más que harto de que me traten como a un cliente que nunca lleva la razón. Como a una mercancía que se vende, se revende y se trapichea. Como a un objeto en una transacción, como a un negocio. Estoy más que harto de que vivan a mi costa. De que vendan mi vida al mejor postor. De que me roben la sanidad y se la regalen a un inversor. De que la educación sea un gasto y no una inversión. De que los investigadores no puedan investigar. De que se marchen. De que los echen. De que huyan. Estoy más que harto de que me hagan sentir como un producto con obsolescencia programada. Estoy más que harto de que me quieran programar para desaparecer. Para que me quite de en medio. Estoy más que harto de que me hayan desahuciado. De que nos hayan desahuciado como a un desecho social. Estoy harto de votar a un político para que luego me gobierne el presidente de un banco. Estoy más que harto de que utilicen mi voto como un billete. Como un bono basura. Estoy más que harto de que los que se escaquean. De los que mangonean a pequeña escala. De los que no colaboran. De los que defraudan. De los mangantes que hacen gala de la picaresca y se enseñorean de sus chanchullos y choriceos. Estoy más que harto de los ciudadanos que no ejercen la ciudadanía. De los que pasan. De los que se esconden. De los que se escabullen. De los que se callan. De los que no reflexionan. De los que no se indignan. De los que no se rebelan. De los que se dejan pisotear y permiten que nos pisoteen a los demás. De los que votan corrupción. De los que aclaman al ladrón. De la masa. De la informe masa. Estoy más que harto de la mayoría silenciosa. Estoy más que harto del silencio de los cómplices. De los corderos. De los que van al matadero sin resistar. Y de los que obedecen órdenes injustas sin cuestionar. Estoy más que harto de los que ordenan pegar para no pagar por sus errores. Y de los que pegan sin piedad como cobardes a sueldo. Y mercenarios sin cerebro. Estoy más que harto de que nos echen a la calle. Y que nos echen de la calle. De los que echan a periodistas a la calle para que no podamos informar. De que quieran que me calle. Que nos callemos. Que nos muramos. Que no seamos. Y estoy más que harto de un estado que no escucha. Que acalla a golpes. Que modula a tiros. Que te saca un ojo de la cara. Y te arranca el otro con un rifle. Estoy más que harto de los que no nos representan. De que lo llamen democracia y no lo sea. De que a esta estafa le digan crisis. De que al ciudadano le llamen enemigo. Y al que protesta, criminal. Estoy más que harto de que el estado de derecho lo hayan vuelto del revés. Y de que al ciudadano lo hayan puesto de rodillas. Y a rezar. Estoy harto. Estoy más que harto. Y no quiero. No puedo. Y no voy a seguir soportándolo. No vamos a seguir soportándolo porque somos testarudos, como dice este temaco de sepultura. Nos dieron por muertos y hemos resucitado. Nos dieron sepultura y nosotros les vamos a dar muerte. Lo que nos hace sufrir, nos hace levantarnos. Canta Max Cabalera en Born Stubborn. Nací cabezota. A mover esas cabezas. Canta Max Cabalera. Canta Max Cabalera. Canta Max Cabalera. Canta Max Cabalera. Siempre do not feel hard, can't take away These rocks will always remain War Pain Born Stabble Star from the star Open the world no matter what Our life is over and why don't you go away We live without orders, we live without rules They're down the wall, they're trying to hold it Born In pain Born Stabble Don't loss εται Frozen Acres Self It's a enthusiasm It's a In the kad Stabble Meter �� kolej ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos fueron la gasolina de este programa y de muchos de nosotros como ciudadanos y hoy nos vuelven a poner en movimiento. Hartos de las listas de personajes del año hemos elegido a nuestros superhéroes de 2012. Mareas Verde y Blanca, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, 15M Parrato y 25S. Educación, Sanidad, Desahucios, Protesta Ciudadana, Propuesta Ciudadana. Y siguiendo su ejemplo, nosotros también hemos salido a la calle con nuestra arma más poderosa, la música. Hemos querido derretir este invierno de recortes que te dejan pelando y hemos querido llevar sol, calor y música a quienes más ateridos están, los parados. En nuestro Facebook y en la web de la cadena SER podéis ver el vídeo de la toma que, carne cruda y amigos, hicimos de una oficina del paro por la fuerza de la melodía. Vuelve a encenderte con la radio y enciéndete con las voces de quienes hoy nos acompañan. Soy el Delgado. Sindicato de Estudiantes, integrante de la Marea Verde y defendiéndolo de la escuela pública ante estos que quieren acabar con ella. José Vivancos. Buenas tardes, yo soy médico, soy jefe de servicio del Hospital de la Princesa y creo que me habéis invitado para que os cuente algo sobre el movimiento que se desarrolló en este hospital y en la sanidad pública madrileña. Ada Colau. De la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Movimiento Ciudadano que lucha contra la estafa hipotecaria, contra la violencia de los desahucios y por el derecho a la vivienda. María. 15M para Rato, trabajando en red para ver a Rodrigo Rato con un pijama de rayas. Y Elena Martínez. Miembro de la Coordinadora 25S, rodeando el Congreso por un proceso constituyente. Son muchos, pero no están todos. No nos cabía tanto cromatismo. Tenemos problemas de todos los colores. Marea amarilla por la igualdad ante la justicia y contra las tasas judiciales. O la naranja, que protesta por la aniquilación de la atención a la dependencia y los servicios sociales. O la negra, la de los mineros. Y la violeta, que denuncia los recortes en igualdad. También están los pensionistas, o los parados, o los yayoflautas. Esa sí que es una marea. Son muchos porque problemas no faltan. Y aunque hay un representante que les da voz hoy en carne cruda, son movimientos que aglutinan a muchos ciudadanos. Os voy a pedir para empezar un logro de vuestro movimiento, el movimiento que estáis representando. Vamos a empezar por el mismo orden que lo hemos hecho, Toil. ¿Cuál dirías tú que ha sido el principal logro en 2012 de la marea verde? La marea verde no solamente sigue viva, sino que es una marea que ha cogido nuevas fuerzas. Una marea que ha planteado la primera huelga de 72 horas en el movimiento estudiantil desde que hay datos. Es la primera vez que los padres han llamado a que sus hijos no vayan a clase. Y es la huelga que ha dejado mudo durante unas semanas, pero por fin mudo, al peor ministro de la historia de la democracia de este país, al inefable ver. Y ya es difícil callarle, porque tiene la boca muy grande y la lengua muy larga. Ahora, quizá uno de los grandes logros de los últimos tiempos ha sido el paralizar parte de la privatización y cambio de régimen del Hospital de la Princesa. José Vivancos, como nos explicaba hace unos segundos, es neurólogo y forma parte de ese hospital. Él es coordinador de la unidad de ICTUS de la Princesa. ¿Cuál ha sido el principal logro de la lucha de la marea blanca allí? Bueno, pues yo resumiría diciendo que seguir siendo lo que somos y lo que éramos y lo que venimos siendo desde hace 160 años. Es un hospital general muy integrado en la ciudadanía y en el barrio y seguir siendo pues eso, un hospital general, universitario, cubriendo y atendiendo a nuestros pacientes como lo venimos haciendo desde hace muchos años. ¿Y qué sensación le produce cuando el resto de... bueno, cuando seis hospitales en Madrid y muchos centros médicos están siendo privatizados? Pues la misma sensación que me produjo cuando me comunicaron a las dos y media de la tarde de un miércoles víspera de un puente que mi hospital se transformaba totalmente de lo que es ahora en algo que en ese momento pues no alcanzábamos a saber qué modelo de hospital nos proponían. ¿Logrará la marea blanca parar estas privatizaciones? A ver, yo lo que sí puedo decir es que esta crisis no está cerrada, es decir, que sigue abierta y que habrá que cerrarla de alguna manera y esperamos cerrarla de la mejor manera posible para el bien de todos. Ada Colau, de Plataforma de Afectados por la Hipoteca, quizá uno de los problemas más acuciantes en este país. ¿Cuáles crees que han sido vuestros logros en 2012, Ada? Bueno, pues yo creo que demostrar que sí se puede, ¿no? Como dice uno de nuestros lemas, el hecho de que por mucho poder que tengan las entidades financieras, que probablemente son el principal lobby que existe ya no solo en España, sino en Europa y en el mundo entero, pues a pesar de todo ese gran poder y de tener secuestrado al poder político, de la relación de dependencia y obscena que existe entre diputados y consejos de administración de esas entidades, a pesar de todo ello, la simple fuerza de la organización de la gente, la pérdida del miedo, el apoyo mutuo, ha hecho que hayamos parado más de 500 desahucios, que hayamos forzado a las entidades financieras a negozar centenares de acciones en pago, de alquileres sociales y todo eso nos convence de que en 2013, más que nunca, vamos a poder y vamos a cambiar la ley. Queda mucho, mucho por cambiar y mucho por hacer y quizá para presionar a quienes tienen que tomar esas decisiones, se formó el movimiento 25S. Elena Martínez, ¿cuál es el principal logro del 25S, 29S, 26S y todos los movimientos de Rodea al Congreso? Yo creo que uno principal es que no solo es una propuesta de resistencia, de frenar por ejemplo las privatizaciones en educación o en sanidad, sino que el 25S, una de las particularidades que tiene es que es una propuesta, que estamos planteando algo en positivo, que es un proceso constituyente que integra además a todos esos otros movimientos y luchas parciales de las que también somos parte y plantea una propuesta general. Y sobre todo otro de los grandes logros fue el de mostrar que no tenemos miedo y que por mucho que llenen las calles de policías, de amenazas, pues que la gente va a salir y que vamos a seguir estando ahí. Soluciones Generales busca el 25S. Vamos a hablar de todos los problemas que han surgido en torno a estos movimientos en los próximos minutos, pero terminamos este primer recorrido con uno de los logros quizá más visibles de los últimos tiempos, sentar a los 33 de banquia, es decir, a 33 de los miembros del Consejo de Administración de Banquia en el banquillo. Sí, es un gran logro haber visto a ratos y a los otros 32 entrando a la Audiencia Nacional en calidad de imputados por delitos que les podrían llevar hasta 21 años de cárcel y también es un logro que haya sido gracias al trabajo en red de miles de personas que como un enjambre de abejas se han reunido para picar donde duele. Se han conseguido muchas cosas, pero 2012 ha sido también un año de naufragios en esas mareas. ¡Es que no nos han demostrado nada más que mentiras! ¡Que no son suicidios, que son asesinatos! Son despiadados. El Congreso no tramitará la proposición para cambiar la ley hipotecaria y acabar con los desahucios. Banquia seguirá las recomendaciones y los planteamientos que le plantean las autoridades. ¡Casa sin gente, gente sin casa! La policía actuará como lo hace siempre para garantizar la seguridad, el orden público. Santiago Pedrano aprecia delito contra el Estado en la protesta del 25S. ¡La banquia rescatando y banquia desahuciando! ¡Y si esto no se arregla! ¡Venga, venga, venga! ¡Y si esto no se apaña! ¡Caña, caña, caña! Pues ya en este punto quería abrir el debate a los cinco. ¿En estas mareas hay alguna sensación de naufragio? No sé, por ejemplo, Ada, empieza. Hombre, en el día a día, cuando nosotros, por ejemplo, en nuestras reuniones semanales de las decenas de plataformas que hay en todo el territorio, te llega la gente completamente destrozada, ¿no? Porque es que a la gente le han roto literalmente la vida. Ya no es solo la pérdida de trabajo, ya no es solo que puedas perder la vivienda por no poder pagar la hipoteca, sino que en muy poco tiempo la máxima normalidad de miles de personas se convierta en la peor de sus pesadillas y te dicen que hagas lo que te hagas, nunca te vas a poder recuperar, ¿no? Porque en nuestro tema, además, tenemos esta legislación perversa y anómala que hace que la gente que no paga la hipoteca se quede con una deuda de por vida. Entonces, a la gente literalmente se le cae la vida encima y no ve un horizonte posible. Entonces, una de las cosas más dramáticas que nosotros vemos son esa cara más trágica de la gente que no ve salida y que nos llega diciendo que ha intentado suicidarse o que lo está pensando o casos que llegan, como los que han saltado en los medios de comunicación estos últimos meses, ¿no? De suicidios que finalmente se realizan. Afortunadamente, la gente que llega hasta las plataformas, pues normalmente encuentran las fuerzas y el apoyo para salir de ahí y para ver la esperanza, pero todavía son miles de personas las que sabemos que no llegan hasta nosotros y que están viviendo esta barbaridad en soledad, ¿no? Y entonces, desde luego, con esa realidad de vidas literalmente destrozadas, pues triunfalistas no podemos ser. Sin duda, no podemos serlo. Pero evidentemente hay que seguir y quienes lo demuestran, por ejemplo, es el 25S, que no paran de organizar movimientos en la calle. ¿Sensación de naufragio, Elena? Bueno, yo creo que las mareas suben y bajan, ¿no? Como bien se define. Pero están ahí, están ahí y a veces vuelven atrás, pero para coger impulso, ¿no? Y volver con más fuerza. Yo creo que hay una, más allá de estos altibajos, hay una raya que se ha pasado, ¿no? Y desde el 25S lo que vemos también es eso, que ya no solo se está resistiendo, sino que tenemos alternativas, ¿no? Que estamos en la calle también con una propuesta. Y además yo creo que estamos concibiendo que frente al cambio de sistema que nos están imponiendo ellos, nosotras y nosotros también tenemos un modelo a proponer. ¿Pero no pensáis que hay parte de la ciudadanía, esa que no está tan movilizada, que quizá os ve como muy ruidosos pero poco efectivos? Puede ser. José Vivancos, del Hospital La Princesa. Puede ser. Es decir, que como decías anteriormente, a ver, nosotros sensación de naufragio no tenemos, la experiencia nuestra propia no es esa, sino todo lo contrario. Pero sí de una singladura muy difícil. Es decir, que tendremos que ser capaces todos de hacer entender con criterios profesionales a nuestros gobernantes, que hay, como decían anteriormente, hay otras formas de hacerlo y con objetivos comunes. Es decir, que yo creo que es que los objetivos son comunes, sabemos la situación en la que vivimos, todos tenemos el mismo objetivo de intentar sacar hasta la última gota del euro que tenemos, pero creemos que hay otras formas de hacerlo. Parece que el único punto de su programa que ha cumplido el gobierno es el de la unidad de España, porque ha puesto a toda esta gente en común y los ha unido en contra de sus medidas. Vamos a seguir hablando con ellos en los próximos minutos, pero creo que es momento de volver con la música para que alguien, que es un poeta y un filósofo, nos explique cómo es este pobre país, esta pobre patria en la que vivimos.